SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presenta. La noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitele estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Elecciones primarias, todo listo para las elecciones internas de los partidos el próximo 27 de enero. El Tribunal Electoral última detalles. Mandas de atracadores en la madrugada, 14 sujetos del cártel de Cota Umba fueron aprendidos. Robaban a los bailarines del gran poder. Entregado a Italia, César Ebatisti, prófugo de la justicia de su país, fue detenido en Santa Cruz el sábado por Interpol. Ingresó irregularmente a Bolivia. Acusado de terrorismo. Conflicto dentro del MAS por la entrega del italiano Batisti. Raúl García Linera criticó al ministro de gobierno. Irregularidades en Anapol. La policía sigue las investigaciones por cobros ilegales. Más personas son investigadas para establecer responsabilidades. Intento de infanticidio. La policía detuvo a un sujeto que golpeó a su hijastra. Una niña de cuatro años dejó a la menor con 30 días de impedimento. Rally Dakar 2019 se corre la séptima etapa. Daniel Nociglia sigue ganando terreno. Está en el puesto 14 en la general. Luis Barberí deja la carrera en coches. El desarrollo de toda la información en breve. SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presentó. La noticia del momento.